¡Qué fuerza alojada me condena a vivir así de tal manera! Si con mi presencia está tu ausencia, matando a todos, negando a Dios Lucho con las horas del pasado, rompo los futuros de mi suerte Muero sin morirme preguntando si de quererte nació mi mar Yo convertí gracias a ti la noche en día y te entregué rayos de sol por tu mentira ¿Quién apagó la buena estrella de mi guía? ¿Quién te llevó por los pecados de la vida? ¿Dónde estarán los pobres besos míos que yo te vi perdido en mi delirio? Dame otra vez las esperanzas del pasado Con él te quiero que recuerdo más y más Pídeme si quieres más calvarios Pídeme imposibles a mi vida Dame otra mentira de tus labios Que está muy sola mi soledad Yo convertí gracias a ti la noche en día Y te entregué rayos de sol por tu mentira ¿Quién apagó la buena estrella de mi guía? ¿Quién te llevó por los pecados de la vida? ¿Dónde estarán los pobres besos míos? Que yo te di perdido en mi delirio Dame otra vez las esperanzas del pasado Con él te quiero que recuerdo más y más